¡Ey! ¡Uy! Mi compadre Hernán Tomás Hombrecito que le gusta el olpa ¡Saludos a los capos de la parranda! ¡Mua! ¡Ja, ja! ¡Atención! Cómo a mí me ven bebiendo Cómo a mí me ven bebiendo Creen que soy irresponsable Que siempre tengo un motivo Pa' salir a parrandear Cómo a mí me ven bebiendo Creen que soy irresponsable Que siempre tengo un motivo Pa' ponerme a parrandear Ayer hice un buen negocio Y tuve una ganancia grande A mí Dios nunca me falta Y eso lo voy a festejar Es que es con combos y plantillos Si yo bebo un lunes Van a criticar Cualquier día que beba Siempre van a hablar ¡Canta, canta! ¡Caferina! Y si yo bebo un lunes Van a criticar Cualquier día que beba Siempre van a hablar A ninguno le interesa Si me gusta parrandear A ninguno le interesa Si me gusta parrandear Yo bebo ron y cerveza Y de vez en cuando el par Yo bebo ron y cerveza Cualquier día que beba Siempre les va a caer la misma bladera Y la bladera de la vida ajena ¡Hombre! Y de eso es lo que se cuida Toño Martínez Y el gran Federico Vázquez ¡Fede! ¡Hermadito! ¡Volentino Vargas! Es que los lunes más sabrosos Lunes de Zapatero ¡Y ojo que viene! Venga César Ochoa ¡Como toca y bonito mi hermano! ¡Dicho Mendoza! ¡Nos vemos en el Guamirreo! Yo sé que todo se acaba Yo sé que todo se acaba Eso es inevitable La vida es una ruleta Que en cualquier momento acaba Yo sé que todo se acaba Y eso es inevitable La vida es una ruleta Que en cualquier momento acaba Parrandarron y mujeres Eso es lo más sagrado Porque el día de la partida Uno no se lleva No es nada Ni uno Pero ¡Ni uno! ¡Ay! Si yo bebo un lunes Van a criticar Cualquier día que beba Siempre van a hablar Catalina Y si yo bebo un lunes Y si yo bebo un lunes Van a criticar Cualquier día que beba Siempre van a criticar Siempre van a hablar Si yo bebo un lunes Van a criticar cualquier día que beba siempre van a hablar